Hola, soy Vanelli, los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. El Calentanito El Calentanito El Calentanito El Calentanito El Calentanito El Calentanito Baila barriga que parece ballena Es comentando que siempre la rellena Ese gordito no conoce la dieta Le gustan las cervezas, dulces de chocolate, pecho de chicharrón Ese gordito que barre, ese gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, barre, venta Ese gordito que barre, ese gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, barre, venta Ese gordito que barre, ese gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, va a reventar Ese gordito que barre, ese gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, va a reventar Por afuera, vámonos a Santa Teresa Baila Es el gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, va a reventar Ese gordito que barre, ese gordito que barre, que barre, va a reventar Y nos vamos Bailando, bailando Con la Internacional Venta Bailando Y eso Bailando 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 Vamos a ver si hay otra iguana más A ver, a ver, a ver Que no se caiga el ambiente Mi cuero, usted me lo va a bailar El iguero, mi cuero A ver, otra iguana más señores A ver si es cierto Eso, jálese, jálese A la cuenta de tres Bailamos dos, vamos a bailar el iguero A ver si es cierto que se animan Dice Uno, dos, tres Otra parejita que se animen compadres Vamos, que otra parejita Para saber si es cierto Allá mi cuero Dice que al lado del güero hay un chaparrito A ver, chaparrito Dice el güero que tú merengues A ver si es cierto A la cuenta de tres, nos vamos bailando limones Siguimos con la fiesta, dice Uno, dos, tres Oye, yo voy a otra vez Miré como yo miré Oye, yo voy a ir a estar todo Miré por la boca Por la gente que se animan Oye, yo voy a ir a estar todo 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 ¡Vamos! ¡Otro! Ya con este resmido la emanita se acabó Ya con este resmido la emanita se acabó Que sé que ven a la buena como no me acabe yo Que sé que ven a la buena como no me acabe yo Oye, oye, mi reto me lo pide como se me da Oye, oye, que se sube el malo Oye, oye, que ya se subió Oye, oye, que busca su pelo Oye, oye, que ya la encontró Oye, oye, que se mete en ella Oye, oye, que ya se murió ¡Vamos bailando! ¡Vamos a hablar de San Andrés Caliente! ¡Vamos a los costeños! ¡Y eso! ¡Abran, por la vida! ¡Seguro!